Estimados estudiantes, académicos y colaboradores, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien junto a sus familias, me gustaría hacerles llegar un mensaje de profundo agradecimiento. En medio de esta compleja emergencia sanitaria que enfrentamos, he podido palpar el enorme esfuerzo que cada uno de ustedes está realizando desde sus hogares para garantizar la continuidad de las actividades académicas. Con el objeto de resguardar el bienestar de nuestra comunidad, decidimos suspender las actividades académicas presenciales, reemplazándolas temporalmente por actividades y clases online a través de nuestras aulas virtuales. Estoy consciente que esto ha implicado un desgaste adicional para nuestros colaboradores que siguen cumpliendo cabalmente con su trabajo, para nuestros académicos, que siguen ejerciendo la docencia con especial dedicación. Y por supuesto, para nuestros estudiantes, que son el centro de nuestro quehacer. Esta es una crisis sin precedentes, que requiere un esfuerzo de igual magnitud. Estamos comprometidos con mantener la calidad y la excelencia que nos han caracterizado en estos más de 30 años de existencia. Y los invitamos a seguir trabajando juntos con la certeza que unidos podríamos salir adelante. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.